La reina del sur, traficante muy famosa La hora gris Esta es la hora en que algún día me voy a morir Ese momento en que no es ni de noche ni de día Pues para estar colgando, es mejor caer El Batman no, no tenía ni idea que el güero trabajaba en la DEA Lo apreciaba, de verdad Y según tú, ¿quién le dio la orden para que lo mataran? Epifanio Vargas Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que satisfaga ambas partes Cooperación a cambio de inmunidad ¿Qué clase de cooperación? Eres testigo de primera mano de las actividades ilegales de Epifanio Vargas Buenos días, Soler Buenos días, Tessa Y otra vez gracias por todo lo que has hecho por mí La policía ha tenido una noche muy movida Te está buscando por toda Marbella Lo han allanado todo La Sernaga, la casa de tus empleados El yate Me regreso a México ¿Cómo? Ya no quiero seguir huyendo a mi destino O sea que Vuelves a México Me dejas todo atrás El niño que llevo aquí adentro no se merece esta vida Y sí, dejo todo El negocio, todo Pero lo que más me duele es dejar a un gran amigo Entonces Es el momento de despedirnos para siempre Pues es que a mí no me gustan las despedidas La verdad es que nunca me han gustado A mí tampoco Pablo Según este informe no han salido del país Ni por el aeropuerto ni por el puerto de Marbella Tampoco han salido ni por Algeciras, ni por Cádiz, ni por Jerez Eso solo quiere decir una cosa, señores Eso siguen aquí en Marbella Y alguien tiene que saber dónde están ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Qué pasa? Ya sé dónde está Teresa Es más Sé con quién está Necesitamos apoyo satelital, vamos Yo pensaba que tu búnker era un lugar al que no invitabas a nadie De hecho no sabía que tuvieras un lugar que le llamaras hogar Esta es la casa oficial de la familia Yashikaf Solo vivo aquí cuando ellos vienen desde Londres ¿Ellos? Esa te voy a presentar a mis tesoros más ocultos y preciados Julia, mi esposa, mi pequeño heredero, Fyadar Yashikaf ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!